Hola queridísimos amigos. Los alarmistas no somos ahora los divulgadores sino los propios banqueros centrales. Artículo de opinión. Aviso de los banqueros. Dicen que podría empeorar el suministro mundial. Se mantendrá la inflación más tiempo del calculado. La inflación mundial se ha disparado en los últimos meses. El costo mundial de los alimentos corre el riesgo de aumentar. El incumplimiento de la deuda federal amenazaría el estatus del dólar. Los republicanos divididos sobre el proyecto de ley de infraestructura. La justicia europea anula todos los acuerdos comerciales con Marruecos. El Reino Unido necesita unos 100.000 conductores de camiones con licencia. Los futuros del gas en Europa superan por primera vez los 1.050 dólares por 1.000 metros cúbicos. España activa su maquinaria diplomática para el suministro de gas de Argelia. Comenzamos. Podrían empeorar las interrupciones del suministro mundial, advierten los banqueros centrales. Las restricciones del suministro que frustran el crecimiento económico mundial se podrían agravar aún, manteniendo la inflación elevada durante más tiempo. Incluso es probable que el alza actual de los precios siga siendo temporal, advirtieron el miércoles los principales banqueros centrales del mundo. Las interrupciones en la economía mundial durante la crisis han alterado las cadenas de suministro en todos los continentes, dejando al mundo sin una plétora de bienes y servicios, desde repuestos de automóviles y microchips hasta bucas portacontenedores que transportan bienes a través de los mares. De todos modos, no se puede dar un consejo general sobre almacenar alimentos porque dependerá de cada país y de cada zona. Entre comillas, se mantendrá la inflación más tiempo de lo que habíamos pensado, dijo el presidente de la Fed, Jerome Powell. La directora del BCE, Christine Lagarde, expresó preocupaciones similares argumentando que parecen continuar los cuellos de botella de suministro y la interrupción de las cadenas de suministro que hemos estado experimentando durante algunos meses y en algunos sectores se están acelerando. La inflación mundial se ha disparado en los últimos meses debido a un aumento en los precios de la energía y los cuellos de botella en la producción están empujando los precios aún más alto, lo que genera temores de que el aumento, si dura lo suficiente, pueda elevar la inflación. El problema es que los bancos centrales no tienen influencia sobre las interrupciones del suministro a corto plazo, por lo que es probable que sean meros espectadores. Economía. Alarma en la bolsa de Nueva York. Las empresas de Wall Street están haciendo sonar las alarmas y desempolvando los planes de contingencia a medida que aumentan los temores de que el Congreso no pueda llegar a un acuerdo para aumentar el límite de la deuda del país a tiempo, dijeron ejecutivos. Sube la bolsa. Wall Street se tambaleó en las operaciones agitadas el miércoles, recuperando parte del terreno perdido en la amplia liquidación de la sesión anterior, aunque las ganancias iniciales se vieron limitadas por la preocupación por los comentarios del presidente de la Fed sobre el debate en marcha sobre el techo de la deuda. La Fed reducirá la compra de bonos. Las compras masivas de activos de la Reserva Federal ayudaron a estabilizar los mercados al comienzo de la crisis, pero pronto será el momento de comenzar a reducirlos, dijo el presidente de Filadelfia Fed Bank, Patrick Harker. La plata extiende la caída a la más baja en un año mientras el dólar sigue subiendo. La plata extendió las caídas al nivel más bajo en más de un año a medida que avanzaba el dólar. El oro cayó al mínimo en más de un mes. Retrocede el oro ante el repunte del dólar. El oro cayó a su nivel más bajo en siete semanas el miércoles debido a que el dólar subió y a las expectativas de que la Fed podría comenzar a reducir pronto sus medidas de apoyo económico. Los joyeros indios venden oro en línea por un dólar. Los joyeros en la India comenzaron a vender oro en línea por poco más de un dólar, después de que la crisis trastornara las ventas, lo que los obligó a reevaluar las formas tradicionales de hacer negocio. El dólar digital está a punto de caramelo. Está casi terminada en la primera fase de un proyecto de investigación de varios años que la Fed de Boston está haciendo con el Instituto de Tecnología de Massachusetts sobre la tecnología que se podría usar para un dólar digital y se podría lanzar el próximo mes. El Bitcoin apunta a la mayor caída mensual de precios desde mayo. A pesar de cotizar un 2,8% más alto el miércoles a 42.200 dólares, el Bitcoin prevé una caída mensual del 10%, la mayor pérdida desde mayo. El token hamster se encarece seis veces tras un tweet de Elon Musk. El valor del token hamster creció más del 500% después de que el director general de Tesla y SpaceX, Elon Musk, reaccionara en Twitter a una noticia sobre un hamster convertido en criptotrader. Aumento de impuestos. Los adinerados están luchando por encontrar la mejor manera de minimizar el impacto del aumento de impuestos en el paquete de reconciliación de los demócratas que avanza en el Congreso. Lo que hace más difícil es la incertidumbre que rodea el aumento de la tasa de ganancias de capital, lo que podría afectar más a los ricos. La venta de vivienda sube a máximos de siete meses. Los contratos para comprar casas de propiedad anterior se recuperaron a un máximo de siete meses en agosto, pero los precios más altos debido a que la oferta sigue siendo escasa, está desacelerando el impulso del mercado de la vivienda. Seguirá creciendo el mercado de la carne vegetal al igual que su precio. El mercado de la carne de origen vegetal sigue creciendo rápidamente, ampliando el surtido de productos y el número de empresas presentes en el sector. Las compañías Beyond Meat e Impossible Foods, cuyas hamburguesas vegetales gozan ya de éxito, están planeando reforzar su oferta con la introducción de nuggets de pollos vegetales. Tensión entre el paro y la inflación. Resolver la tensión entre la alta inflación y el desempleo aún elevado es el problema más urgente que enfrenta la FED, dijo el presidente Jerome Powell reconociendo que los dos objetivos del Banco Central están en conflicto potencial. Informe X22. Está cambiando la marea. La confianza del pueblo en la economía está cayendo, y la gente no tiene muchas esperanzas de que la economía vaya a mejorar. La gente ahora culpa de esto a los titiriteros. Apocalipsis de la deuda. Wall Street está nervioso por Washington. La posibilidad de una crisis fiscal, si el Congreso no actúa sobre el techo de la deuda, está recibiendo cada vez más atención de los inversores y se está filtrando en ciertos precios de activos. Washington juzga la catástrofe del límite de la deuda. Un enfrentamiento en Washington entre los demócratas y los republicanos amenaza con desencadenar un colapso financiero y económico si el Congreso no actúa antes del 18 de octubre, cuando el Tesoro espera quedarse sin efectivo para cubrir sus gastos. Los demócratas luchan por evitar el cierre del gobierno. Los demócratas en el Congreso se movían para evitar una de las varias crisis concurrentes que enfrentan esta semana, diciendo que votarían para evitar un cierre del gobierno antes de que expire la financiación a la medianoche del jueves. Esto es lo que sucederá si se incumple la deuda. El lunes los republicanos del Senado bloquearon la legislación para elevar el techo de la deuda y permitir que se evite un inminente cierre del gobierno y un posible del incumplimiento. El martes el partido republicano también rechazó una propuesta de los demócratas para permitir que se eleve el techo de la deuda con un voto de mayoría simple, en lugar de la mayoría de votos de 60 que normalmente se necesita. Estados Unidos se precipita hacia la perspectiva históricamente sin precedentes de incumplir con decenas de miles de millones de dólares en deuda, ya que la financiación del gobierno vencerá el 30 de septiembre, el final del año fiscal en curso. La secretaria del Tesoro Janet Yellen advirtió que el gobierno estaba en camino de quedarse sin dinero para el 18 de octubre si el límite de endeudamiento no se elevaba pronto. Yellen sugirió que un colapso de la fe de los inversores en la capacidad de Estados Unidos para pagar sus facturas provocaría conmociones en los mercados de todo el mundo, lo que haría que los costos de los préstamos se dispararan y amenazaría el estatus del dólar como moneda de reserva de facto en el mundo. Los republicanos están divididos sobre el proyecto de ley de infraestructura. Los líderes republicanos de la Cámara de Representantes han puesto en marcha un esfuerzo integral para asegurar los votos para una propuesta de ley de infraestructura bipartidista antes de la votación final el jueves. Los líderes opuestos se apoyan en sus miembros para que rechacen el proyecto de ley de infraestructura de mil millones de dólares, argumentando que fue diseñado para llenar el camino para que los demócratas aprueben sus proyectos de ley de cambio climático. Inglaterra. El ejército británico comenzará a conducir camiones cisterna. Gran Bretaña ordenó el miércoles a los soldados que comenzaran a conducir camiones cisterna para reabastecer las bombas vacías, ya que los automovilistas seguían haciendo cola después de casi una semana de escasez. Los camioneros europeos no quieren volver al Reino Unido. Los trabajadores, entre comillas, de la Unión Europea con los que hablamos, no irán al Reino Unido para obtener un visado a corto plazo para ayudar al Reino Unido a salir del problema que crearon para sí mismos. No es como ofrecer una visa y el problema se resolverá. Los conductores se necesitan mucho más que una visa y un recibo de pago, dijo el líder de la Federación de Sindicatos Holandeses, Edwin Atema. El Reino Unido necesita unos 100.000 conductores de camiones con licencia para salir de la Prieto. Tres proveedores de energía británicos más dejan de comerciar. Tres proveedores de energía británicos más dejaron de operar, dijo el miércoles el regulador Ofgem, dejando a más de 230.000 clientes potencialmente enfrentando la perspectiva de facturas más altas. La isla de White era la isla del susto. Los fósiles encontrados en una playa rocosa muestran que hubo un doble problema en la isla de White de Inglaterra hace unos 127 millones de años, con un par de grandes depredadores de dinosaurios previamente desconocidos, viviendo tal vez uno al lado del otro, ambos adaptados para cazar a lo largo del borde del agua. Europa El Brent baja un 2,3%. El barril de crudo Brent, para entrega en noviembre, bajó este miércoles un 2,3% en la apertura en el mercado de futuro de Londres hasta 77,7 dólares, tras haber superado ayer los 80 dólares por primera vez en tres años. Goldman Sachs espera que el petróleo alcance 90 dólares a fin de año. Goldman Sachs elevó el pronóstico del precio de los futuros del petróleo de 80 a 90 dólares para fin de año tras la recuperación en la demanda y la escasez del suministro global por el impacto del huracán Aida. Los futuros de gas en Europa superan por primera vez 1050 dólares por mil metros cúbicos. Los futuros del gas en Europa marcharon un nuevo récord al situarse por encima de los 1050 dólares por mil metros cúbicos según se desprende de los datos bursátiles. Francia pide al Eurogrupo desvincular el precio de la electricidad del gas. Francia quiere que la reunión del Eurogrupo del próximo 4 de octubre examine la forma de desvincular los precios de la electricidad de los del gas porque considera que la relación actual es incongruente desde el punto de vista ambiental e injusta para los consumidores. La justicia europea tumba los acuerdos comerciales con Marruecos por incluir al Sáhara Occidental y España es el país más perjudicado. Este miércoles el Tribunal General de la Unión Europea ha dado la razón al frente polisario y ha anulado tanto el acuerdo pesquero como las ventajas arancelarias acordadas entre la Unión Europea y Marruecos debido a que incluyen al Sáhara Occidental, un territorio ocupado por España hasta 1975 y todavía pendiente de descolonizar según la ONU sobre el que Marruecos reclama la soberanía. La demografía como arma de batalla cultural en Europa. La demografía es un arma de defensa para una parte de Europa que frente a la apertura de fronteras a personas y mercancías opone la defensa de unos valores que considera vitales para conservar sus raíces, costumbres y cultura. Suecia y Noruega eliminan las restricciones. Alivio para bares y restaurantes de Suecia. El país ha eliminado este miércoles casi todas las restricciones que todavía estaban en vigor y que afectaban a estos locales. Además deja de haber limitaciones para las reuniones privadas y locales. Noruega vuelve a la normalidad. El gobierno noruego también ha eliminado las restricciones impuestas. Sarkozy avisa que el separatismo no es sólo problema de España y pide a la Unión Europea combatirlo si no quieren pagar un precio. El expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, ha advertido este miércoles que el separatismo no es sólo un problema que afecta a España y ha pedido a la Unión Europea combatirlo si no quiere pagar el precio de la desunión y la desintegración de más países europeos. Entre comillas, sólo hay una España unida con una capital que es Madrid y un jefe del estado que representa la unidad de España y eso no puede cambiar. Afirma. A mí no me gusta la palabra unidad. Yo diría, yo emplearía la palabra integridad territorial. España. La unidad por supuesto. España activa su maquinaria diplomática para afianzar el suministro de gas de Argelia. El canciller español, José Manuel Álvarez, viajará este jueves 30 a Argelia en busca de acuerdos que garanticen el suministro de gas natural desde el país norafricano, el mayor proveedor de España pese al actual contexto de crisis política que atraviesa el Magreb. Se refiere al conflicto entre Argelia y Marruecos. Centenares de migrantes de Marruecos tratan de llegar a Ceuta. Centenares de emigrantes marroquíes trataron de llegar al enclave español de Ceuta desde la ciudad fronteriza de Castillejos, de Marruecos, después de que circularan mensajes en las redes sociales sobre un supuesto relajamiento de los controles. Cientos de emigrantes llegan a las costas españolas en las últimas 48 horas. Varios centenares de personas llegaron de manera irregular a las costas españoles desde la madrugada del lunes pasado procedentes del continente africano, de las que 160 arribaron en las últimas horas al litoral del sur y este del país. Suben los ciberdelitos un 32%. Las fuerzas y cuerpos de seguridad registraron durante el 2020 un total de 289.963 ciberdelitos, un 31,9% más que en 2019, con lo que el alza sostenida que se detectaba en este tipo de criminalidad se ha disparado por la crisis en especial con fraudes y estafas en internet. Volcán de la Palma. La lava empieza a ganarle terreno al mar y el viento retiene la nube tóxica. La lava del volcán de la palma ha comenzado a ganarle terreno al mar hasta formar un delta de unos 500 metros de ancho y de momento el viento mantiene alejada de la costa la columna de vapor de agua y de gases, posiblemente tóxicos, generada por el contacto entre el magma y el océano. No se ha recolectado más de un millón de plátanos. Si hay un sector que ha resultado afectado por la erupción es el del plátano. Se ha dejado de recoger más de un millón de kilos de plátanos y por si fuera poco, la lava del volcán de la palma arrasó muchísimas plantaciones, cientos de hectáreas que han desaparecido por completo. Efectos del contacto de la lava con el agua de mar. El choque térmico entre la colada de lava y las aguas del océano provoca la ascensión de enormes columnas de vapor con partículas de ácido clorídrico y vidrios. La nube puede producir una lluvia ácida, dificultar la navegación y causar irritación en la piel y en los ojos. La lava arrasa las algas y moluscos del fondo, pero creará un ecosistema más rico. Así es la naturaleza, por una parte destruye y por otra construye o regenera. La colada de lava del volcán de Cumbre Vieja alcanza ya las aguas del océano Atlántico en la zona de la playa de los Guirres, sobre la que se precipita desde un acantilado a unos 100 metros de altura. La masa viscosa forma un delta a su entrada al mar, sobre el que se ha erigido una especie de pirámide de más de 50 metros de alto. Hispanoamérica. El presidente del parlamento mexicano quiere una democracia más barata. El presidente de la Cámara de Diputados de México, Sergio Gutiérrez, defendió la reforma electoral que abarate el costo de los comicios, los partidos y las autoridades electorales, porque la democracia mexicana es una de las más caras del mundo a su juicio. México envía a 70 emigrantes haitianos de regreso a casa en avión. El gobierno de México envió a 70 emigrantes haitianos de regreso a Haití el miércoles, en lo que describió como un vuelo de retorno voluntario, días después de que Estados Unidos expulsó a miles de emigrantes haitianos de un campamento en la frontera de México con Texas. Las trágicas consecuencias de vivir a 50 grados en México. En Baja California, México, el cambio climático está provocando que los ríos que una vez fueron caudalosos se sequen y que las temperaturas aumenten a niveles mortales. En Mexicali, el calor supone una seria amenaza para la salud de las personas más vulnerables. La comunidad Cupaca lucha por recuperar el río Colorado y conseguir que el agua vuelva a llenar de vida a sus tierras. Precioso sitio, la Baja California. Hallan en el norte de México un centro del crimen organizado. Las autoridades mexicanas hallaron un nuevo centro en unos terrenos de Nuevo Laredo en el nororiental estado de Tamaulipas, fronterizo con Estados Unidos, donde el crimen reorganizado ejecutaba y calcinaba a sus víctimas. Tremendo. Primera criptomoneda mexicana. El MMXN se considera la primera criptomoneda mexicana, pero alrededor de ella existen una serie de mitos y realidades. Entre ellos, si esta moneda digital cuenta con respaldo financiero, pero las monedas virtuales no están controladas por instituciones financieras. El oro desplaza al gas como principal producto de exportación de Bolivia. El oro ha desplazado al gas natural como principal producto de exportación de Bolivia en los primeros ocho meses de este año, liderando el crecimiento del superávit comercial del país. Un tribunal pedirá cuenta a los gobiernos por los asesinatos de periodistas. Tres grandes organizaciones de defensa de la libertad de prensa, reporteros sin fronteras entre ellas, anunciaron el martes la creación de un tribunal que investigará los asesinatos de periodistas y pedirá cuentas a los gobiernos considerados responsables de esos crímenes por acción o por omisión. La ONU pide 1.200 millones al año para la protección social en los países pobres. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo este martes o hizo este martes un llamamiento a la solidaridad internacional para invertir 1.200 millones de dólares anuales con el fin de mejorar la protección social en los países de ingresos medios y bajos. Yo no me fío de la burocracia porque este dinero se puede perder entre la trama entre la inmensa laberinto y trama burocrático que existe. China. Evergrande sube un 15 por ciento. Asombrosamente. El endeudado gigante inmobiliario chino Evergrande escaló casi un 15 por ciento en bolsa tras anunciar la venta de buena parte de sus acciones en un banco a una compañía estatal y después de que Fitch rebajase de nuevo la calificación de la deuda a largo plazo del grupo por la incertidumbre sobre sus bonos offshore. Offshore significa fuera de la orilla, son los bonos internacionales. El costo mundial de los alimentos corre el riesgo de aumentar a medida que China enfrenta una dura cosecha. China está preparada para una temporada de cosecha difícil ya que una severa crisis energética perjudica las perspectivas de una producción en auge, un desarrollo que corre el riesgo de desencadenar un nuevo aumento en los precios de la agricultura y los alimentos en el mundo. Un invierno helado podría empeorar la crisis energética de China. La crisis de la electricidad que está causando estragos en la economía china corre el riesgo de empeorar este invierno si el clima helado exacerba la creciente demanda de energía y los altos precios del combustible. China busca sofocar el miedo a la crisis energética. China exigió que las compañías ferroviarias y las autoridades locales mejoren su juego en el envío de suministros vitales de carbón a las empresas de servicios públicos ya que las regiones claves para la segunda economía del mundo se enfrentan a cortes de energía que han paralizado la producción industrial. China lucha contra las criptomonedas con el yuan digital. El yuan digital de China se suspira en las criptomonedas al mismo tiempo que suaviza las características que hacen que las criptomonedas sean impopulares en Pekín. BlackRock vuelve a China después de la derrota. El administrador de activos más grande del mundo BlackRock Inc ha dicho que está volviendo a los mercados bursátiles chinos después de sus fuertes caídas este año y que apuesta a que Pekín pronto comenzará a proporcionar estímulo nuevamente. China muestra su poderío militar. China presentó este martes los nuevos equipos de su fuerza aérea como drones de vigilancia o de ataque y un avión de guerra electrónico en un contexto de crecientes tensiones con Estados Unidos y Taiwán. China advierte que la creación de la alianza militar podría desatar una carrera armamentista. La creación de la alianza trilateral entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia podría provocar una nueva carrera armamentista en la región, incluso si en el ámbito de las armas nucleares. Ha declarado este miércoles la portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Hua Chunqing. Corea del Norte se une a la carrera por un nuevo misil hipersónico con la última prueba. Corea del Norte realizó el ensayo de un misil hipersónico recientemente desarrollado esta semana, uniéndose a una carrera encabezada por las principales potencias militares para desplegar el sistema de armas más avanzado. Pyongyang lanza otro misil sin identificar, poniendo a prueba al gobierno de Corea del Sur. Corea del Sur denuncia el lanzamiento de un proyectil de Corea del Norte. Se trata de un proyectil no identificado lanzado hacia el mar frente a su costa oriental. Según el Ministerio de Defensa de Japón, se trataría de un misil balístico de corto alcance. Afganistán. El Banco Central afgano agotó las reservas de dólares antes de la caída de Kabul. El Banco Central afgano agotó la mayor parte de sus reservas en efectivo en dólares estadounidenses en las semanas previas a que los talibanes tomaran el control del país, lo que agrava la actual crisis económica. Los talibanes inician una operación contra el Estado Islámico. Los talibanes han anunciado el inicio de una operación contra terroristas del Estado Islámico en las provincias de Kabul y Nagarajar. Previamente, los integrantes del Estado Islámico del Gran Jorashan, la facción afgana, llevaron a cabo ataques contra los talibanes en esas provincias. No obstante, los talibanes aseguraron que el grupo extremista no representa una amenaza grave para su régimen. Y yo que no lo creo. Reunión extraordinaria del G20 sobre Afganistán. El 12 de octubre tendrá lugar una reunión extraordinaria del grupo de las 20 principales economías para discutir sobre Afganistán, dijo el miércoles el primer ministro italiano Mario Draghi. Los talibanes prohíben el corte de barba en las peluquerías de Afganistán. Anteriormente, los funcionarios talibanes locales ordenaron el cierre de todas las peluquerías en la provincia de Gelman, en el sur de Afganistán. El grupo dijo que la decisión se basó en las normas del Islam. En Gelman y la provincia sudoriental de Kandahar, las actuaciones musicales también están prohibidas. Familiares enojados de víctimas de la explosión de Beirut protestan por demoras en la investigación. Cientos de familiares de las víctimas de la explosión del puerto de Beirut el año pasado, algunos cantando y otros en silencio, salieron a la calle el miércoles enojados porque una investigación sobre el desastre se había retrasado por segunda vez este año. Y esto es todo por el momento que como ven es una cantidad de noticias increíble. Muchísimas gracias, queridísimos amigos.